... Intervenidas embarcaciones semirrígidas de gran potencia y detenida a 15 personas en tan solo un mes en el campo de Gibraltar. Apoyo masivo a la manifestación contra la precariedad en la sanidad del Hospital de la Línea. Cepsa y la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar forman a los periodistas sobre la protección del medio marino. La ONCE dedica este mes de noviembre 11 sorteos, más de 60 millones de cupones en toda España para elevar su voz contra la violencia de género. Intervenidas 13 lanchas y detenidas 15 personas en tan solo un mes en el campo de Gibraltar. Las lanchas estaban valoradas cada una en unos 200.000 euros de 12 metros de eslora y provistas de dos o incluso tres motores de gran potencia. Estas actuaciones policiales se enmarcan en el plan de lucha contra el tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, así como la desarticulación de grupos organizados dedicados al transporte de hachís desde Marruecos hasta las costas de España a bordo de embarcaciones semirrígidas de gran potencia. Debido a la instalación de las barreras del río Guadarranque el pasado mes de septiembre, los miembros de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas se han visto obligados a trasladar los narcoembarcaderos a otros lugares para su guarda y custodia. Agentes de la Policía Nacional han intervenido en la línea de la Concepción 13 embarcaciones semirrígidas utilizadas para el transporte de hachís desde Marruecos hasta la costa del campo de Gibraltar. Se han detenido además a 15 personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos oficiales y pertenencia a organización criminal, todo ello en el marco de siete investigaciones realizadas en algo más de un mes. Las actuaciones se han desarrollado en diferentes fases, comenzando la primera incautación en el mes de octubre y han tenido como principal finalidad desmantelar la infraestructura logística de estas organizaciones, las cuales se han visto afectadas debido a que han perdido los medios utilizados para transportar el hachís desde Marruecos hasta la península. Las investigaciones han culminado con la detención de 15 personas con edades comprendida entre los 20 y los 40 años de edad como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de documentos oficiales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos se encuentran los testaferros de las organizaciones que cedían sus datos personales para figurar como titulares de los bienes de las organizaciones investigadas y otros realizaban tareas de guarda y custodia de las embarcaciones en las naves industriales y locales donde se ocultaban. Los arrestados han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de la línea de la Concepción. Los sindicatos y usuarios del Hospital de la Línea se han concentrado en las puertas del centro hospitalario para reclamar una vez más la normalización del servicio de pediatría, entre otras cuestiones. Actualmente los pequeños son atendidos en urgencias o derivados al Hospital de Algeciras. Los sindicatos afirman que desde el área sanitaria se ofrece una visión alejada de la realidad. Estamos esperando respuestas tras propuestas hechas para el total servicio del personal. Seguimos con el personal de la misma manera. Seguimos sin pediatras. Pediatría sigue de la misma forma. Esto no se ha arreglado. Entonces estamos igual y nosotros no vamos a cejar. Vamos a seguir, seguir hasta que esto tenga una solución. No se ingresan niños. Los ingresos se están derivando, a diferencia de lo que nos están diciendo, la información que están dando de la gerencia, donde parece ser que todo ha vuelto a la normalidad. Todo sigue exactamente igual. No se ha hecho nada. Se ha arreglado el ascensor y poco más. Al acto convocado por las centrales sindicales han acudido representantes políticos como la secretaria general del Partido Popular de San Roque, Marina García, las concejales del Ayuntamiento de la Línea Rosa López, Susana González y Rosa Pérez, y el coordinador y portavoz de Ciudadanos en la Línea, Francisco López. Los sindicatos han pedido una vez más la dimisión del gerente del área sanitaria, Andrés Morillo, y han reclamado una pronta solución para los problemas de personal y estructurales del actual edificio. Que lo que nosotros exigimos en cuanto a lo que son los derechos trabajadores, que es la cobertura de baja, cobertura de distintos permisos reglados que no se están llevando a cabo, y cobertura de jubilaciones, pues se hagan al 100%, que es lo mínimo exigible para una comarca que siempre ha estado bajo mínimo en cuanto a cuestiones de personal. A la concentración también han acudido miembros de la plataforma en defensa del hospital. La próxima semana los sindicatos y el área sanitaria mantendrán una nueva reunión, donde se expondrán de nuevo las carencias que les lleva tanto a profesionales como usuarios a mantener estas protestas cada semana. Si hay más personal, si las condiciones de trabajo son mejores, y si el centro está en condiciones, es un beneficio para todos. Por eso, desde aquí, un llamamiento a que participéis, porque es algo para todos, para la comunidad en sí. Por su parte, el área sanitaria, ante la denuncia de la supuesta caída de un techo en urgencias, han aclarado que debido a las fuertes lluvias caídas en los últimos días, se detectó una bolsa de agua sobre el techo de una zona de urgencias a la que no acceden ni enfermos ni profesionales. Desde el servicio de mantenimiento del hospital linense, se decidió retirarlo para, una vez que cesen las lluvias, proceder a su completa reparación, afirman desde el área sanitaria, que ha sido el servicio de mantenimiento del centro que lo ha quitado por seguridad. En cualquier caso, han apuntado que el techo está ubicado en una zona que no es de paso, ni para usuarios del centro, ni para profesionales, por lo que no ha habido ningún riesgo para nadie. Tras la tregua meteorológica con la ausencia de lluvias, han continuado las obras de canalización para las aguas fecales del nuevo hospital. Estos trabajos unen la estación de bombeo que se va a construir junto al futuro centro hospitalario con otra existente en el paseo marítimo de Levante de manera provisional, hasta que se construya la del cementerio para dar continuidad hasta la depuradora general de aguas residuales. Estos trabajos se han implicado, como se diera a conocer la pasada semana, cortes al tráfico rodado en una zona muy concurrida, como es la Rotonda de la Fuente de los Deseos. Estos cortes están obligando al desvío del tráfico en el cruce de la calle Cartagena con la Ronda Norte y la avenida María Guerrero. La policía local está supervisando la posible incidencia y dirigiendo el tráfico. Con la presencia del vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Lina, Nacho Macías, en la tarde de este martes se ha celebrado en el Salón de Plenos un acto con motivo del Día de los Gitanos Andaluces, en el que también han participado la vicepresidenta del Área de Bienestar Social del Ente Comarcal, Juan Azir, Elenio Lucas Fernández en calidad de alcalde accidental, la concejal de Cultura y Empleo Encarnación Sánchez y la coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano, Luz Milagro Jiménez Villanueva. Además han estado presentes representantes de las firmas colaboradoras en este proyecto de empleo. El primero en intervenir ha sido el vicepresidente de la institución comarcal, Nacho Macías, quien ha resaltado la importancia del colectivo gitano en el contexto de la cultura andaluza. La riqueza cultural, artística y humana del gitano, como persona, como hombre y como mujer, ha sido fuente de inspiración en la poesía, en la pintura, en el cante y en todas las manifestaciones artísticas, que no solo lo definen como comunidad, sino que engrandecen nuestro patrimonio cultural como andaluces. La moncomunidad lo sabe, es partícipe de ello y quiere continuar potenciando a la comunidad gitana. Es la misma unidad étnica mayoritaria de nuestra tierra, en esta Andalucía, que nos duele y nos importa, en la que vivimos y en la que participamos. Vosotros, los gitanos, representáis un 5% del total, un importante 5% de lo que somos, hemos sido y seremos los andaluces. Por su parte, el enio Lucas Fernández ha pronunciado unas palabras a los asistentes en las que ha subrayado la importancia de la cultura gitana. No sé si surtió efecto o ha sido el paso del tiempo y el conocimiento mutuo de las culturas payas-gitanas la que lo han conseguido. De hecho, aquí, en nuestra ciudad, en La Línea, una de las canciones populares que todos conocemos es la de Gachig, 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 los de La Línea estamos aquí. Mujer, 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 los de La Línea estamos aquí. Lo cierto es que hoy soy una comunidad integrada en Andalucía con más de 300.000 miembros por la que hay que apostar para que aquellos que más viven en la marginalidad social salgan de ella y se integren plenamente, sin renunciar a sus raíces, como lo hicieron vuestros antepasados en la Casa de Arcos, por citar un ejemplo, en el siglo XV, como elementos generadores de valores, riqueza, paz y prosperidad. El acto ha continuado con la lectura de un manifiesto a cargo de Sara Corral. A lo largo de la historia, la población gitana andaluza ha pasado desde una favorable y hospitalaria acogida a su llegada a una sistemática persecución en siglos posteriores, lo que motivó la pérdida de gran parte de su cultura y de su lengua. Situación felizmente concluida con el logro de la igualdad jurídica que les otorga nuestra Carta Magna. El 30 de octubre de 1996, el Parlamento de Andalucía aprobó una declaración institucional relativo a la celebración del 22 de noviembre como Día Andaluz del Gitano. La influencia gitana en la poesía del Orca, en la música de Falla, en la pintura de Picasso o la gestación del flamenco, por citar algunos ejemplos, hace evidente la particularísima aportación de la comunidad gitana andaluza al patrimonio común que constituye la cultura que hoy nos define. Por todas estas razones, este es un día de júbilo y de alegría, porque celebrar los gitanos es celebrar los andaluz, nuestra identidad común más profunda, popular y compartida, que tan orgullosos vivimos y defendemos. Hablar hoy de Andalucía exige ya, sin más excusas, hablar también del pueblo gitano. Y la presentación de la campaña de sensibilización del colectivo con la proyección de un vídeo bajo el eslogan El tatuaje que más duele. Todavía miles de gitanos y gitanas sufrimos la marca de los prejuicios y cada día somos discriminados por ello. El tatuaje que más duele no es el que llevas en la piel, es el que sufres dentro de ti. A continuación, se ha realizado la entrega de diplomas a los alumnos del proyecto Aprender Trabajando. Las instalaciones de CEPSA en el campo de Gibraltar han acogido hoy unas jornadas de formación para periodistas en colaboración con la Asociación de la Prensa del campo de Gibraltar y que han estado enfocadas a la protección del medio marino. Bueno, pues hemos organizado un seminario con la Asociación de la Prensa, lo hacemos anualmente, este será como el octavo o el noveno de los que hemos organizado y cada año lo que tratamos es de tocar una temática referente a CEPSA para que los periodistas puedan formarse, puedan conocer un punto o una temática de las instalaciones y así luego cuando tengan que transmitir información, tengan que trabajar la información para elaborar sus noticias, pues tengan un conocimiento más amplio de a qué nos dedicamos en CEPSA, las personas que formamos parte y los procedimientos de seguridad del medio ambiente con los que contamos. Periodistas de toda la comarca han estado presentes en una jornada de formación que comenzó con la intervención de Miguel Pérez de la Blanca, director de la refinería Gibraltar San Roque. Pérez de la Blanca quiso transmitir que desde CEPSA ponen el acento en la transparencia informativa. Pues nada, hoy con esta jornada, con la Asociación de la Prensa del campo de Gibraltar, pues hemos querido mostrar un poco cómo gestionamos las emergencias y centrándonos fundamentalmente en el caso de emergencias marítimas. Hemos contado cómo es el plan interior marítimo, cómo lo tenemos estructurado, qué medios disponemos y fundamentalmente lo que hemos querido resaltar es cómo queremos hacer la comunicación, o sea, nuestra intención de poder comunicar de la mejor manera y de la forma más rápida. Evidentemente, cuando ocurre un suceso, pues digamos, toda la información no se tiene a primera mano. Hay que ver y estructurar y tratar de ser rápido y poder poner la información correcta en el momento. Creo que esta jornada en ese sentido ha sido muy interesante el poder compartir con los representantes de la prensa el cómo lo hacemos y también escuchar un poco sus preocupaciones. El siguiente en intervenir fue Ricardo Pulido, responsable del puerto de la refinería y capitán de la marina mercante. Pulido contó la estructura que opera en términos marinos, la cual está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año. Un equipo humano de más de 60 personas, todos con titulación y experiencia. Pulido explicó a los periodistas cómo funciona el pantalán y cuáles son los estándares para aceptar barcos que llegan al estrecho regidos por Europa. Hemos querido, digamos, explicar un poquito el funcionamiento del puerto, del pantalán de la refinería, que muchas veces es ajeno a los medios y es bastante técnico y hay veces que se interpretan las palabras con el distinto significado que tienen. Julio Berzosa, capitán marítimo del Ministerio de Fomento, expuso el procedimiento a seguir en caso de cualquier tipo de incidente. El proceso de comunicación habló del Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación del medio marino, exponiendo como ejemplos la última fuga que se produjo y ante la que el protocolo de actuación fue eficaz al 100% sin causar estragos al medio ambiente. Amalia Puigdengola, por su parte responsable de comunicación y relaciones institucionales de Cepsa en la refinería de San Roque, concluyó explicando el protocolo de comunicación y haciendo especial hincapié en la total disponibilidad por su parte para tratar con los medios de comunicación. Desde la Asociación de la Prensa del Campo de Gidraltar entregaron un distintivo a todos los ponentes en la jornada de formación de Cepsa y tras ello se procedió a realizar una visita guiada al pantalán explicando en qué consiste cada proceso que se realiza en la planta. La ONCE dedica este mes de noviembre 11 sorteos, más de 60 millones de cupones en toda España para elevar su voz contra la violencia de género, visualizar su compromiso con las mujeres que son víctimas de esta lacra y contribuir a generar conciencia en torno a la idea de que hay salida. La delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, y la directora de la ONCE en Algeciras, Concha de la Fuente, participaron en la presentación de esta serie de cupones en un acto en el que los trabajadores y afiliados de la organización en Algeciras han explotado globos rojos después de haber leído a gritos los lemas de la ONCE Cupones para oír con fuerza su compromiso a favor de las víctimas y en contra de la violencia en torno a un eje común. Hay salida para esta lacra social. Vean que hay salida, que hay mucha gente detrás, no solamente las instituciones, los buscados, las fuerzas de seguridad, sino en todo lo que es el tejido asociativo para que vean que no están solas. El estallido colectivo de los globos simuló el grito unánime de la ONCE contra la violencia de género. La directora de la ONCE en Algeciras destacó que la lucha contra la violencia incumbe a toda la sociedad y denunció la doble discriminación que sufre la mujer cuando tiene como apellido la discapacidad. El Observatorio de la Igualdad de la ONCE y su fundación trabajan en la actualidad en cuantificar cómo afecta la violencia de género a las mujeres con discapacidad para que la sociedad sea cómplice del problema, según recordó Concha de la Fuente. Basta ya de mirar a otro lado y de ignorar una realidad que nos incumbe. Basta ya de disimulos, basta ya de machismos, de chistes graciosos, de estigmas falsos. Autoridades, señoras, señores, en la ONCE nos preocupa, como al resto de la sociedad, cualquier violencia contra las mujeres. Nos inquieta, nos conmueve, nos bloquea, nos indigna, nos enciende, nos revela. Esta forma de terrorismo, sí, digo terrorismo, constituye a nuestro juicio la máxima manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres, un fenómeno que está presente en nuestras vidas, no en la de los demás, en las nuestras, y que quebranta día a día los derechos fundamentales de las mujeres, la vida, la integridad física y psíquica, la salud y la libertad. Y nos preocupa especialmente la vulnerabilidad en la que se desenvuelve la mujer con discapacidad, con un mayor riesgo para sufrir discriminación y violencia, una mayor dependencia, menor capacidad para defenderse, mayor dificultad para acceder a los recursos públicos, más miedo para denunciar, menos autoestima, una invisibilidad en definitiva que sitúa a la mujer en situación de indefensión ante la violencia. La ONCE pide también a las administraciones que los mecanismos de atención a las víctimas de la violencia de género sean accesibles a las personas con discapacidad y animó a los ciudadanos a que ayuden a difundir los mensajes que lanzan en esta colección de cupones por todos los rincones del país. Plantándole cara a toda forma de violencia contra la mujer y lo hacemos con nuestro ser más querido, el cupón de la ONCE, ese poderoso instrumento de transformación social que hoy se erige como un arma de construcción masiva, un medio de concienciación y sensibilización que quiere llegar a todos los rincones de este país a través, nada menos, que de 60 millones de mensajes en once, sorteos a lo largo de este mes de noviembre. 60 millones de cupones de solidaridad, de cariño, de comprensión, de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género, con una clara intención pedagógica, porque estos cupones quieren ser útiles a la sociedad, útiles a quienes peor lo están pasando en la cárcel de sus vidas. Con motivo del Día Internacional del Niño, la Asociación Mar del Sur ha organizado una actividad este lunes en colaboración con los institutos Antonio Machado y Virgen de la Esperanza. El acto se ha centrado en el trabajo del cineasta linense Miguel Becerra con proyección de dos de sus cortos. Nanak obtuvo un premio Goya al mejor cortometraje en el 2005 y que produjo el cineasta y Aberration, primera película rodada a los túneles de Gibraltar con reparto de actores del Peñón y de La Línea. Las respuestas que están teniendo aquí con los chavales están siendo bastante positivas y bueno, estamos hablando un poco de lo que es el cine, del mundo del cortometraje y proyectándole estos dos cortos para que ellos vean cómo se hace un corto y aclarar las dudas que tengan si algún día alguno quiere dedicarse a este mundo del cine. Cortos como el de Nana en 30 segundos una historia impresionante que también tiene que ver mucho con el tema del niño, cuando un niño va en una embarcación camino de Europa buscando un futuro mejor y se encuentra con una tragedia como decimos en 30 segundos. Sí, la verdad es que por eso hemos elegido este corto de Nana que se rodó en el año 2006 que como sabéis gana Orgoya el mejor cortometraje y bueno pues qué mejor que este corto para el Día Internacional del Niño porque se basa en eso en la historia de un niño que su madre le canta le tararea una canción una nana y vamos viendo cómo esa mujer está en un bar con una patera con mucho más inmigrante y a ese niño le está prometiendo entre comillas como he dicho anteriormente un futuro mejor y por qué no ser libres a esta actividad que se ha celebrado en cada uno de los institutos ha acudido la concejal de cultura en Carni Sánchez y la presidenta de Mar del Sur Ana León Sí, es una iniciativa de Mar del Sur pero si los institutos no colaboran de nada sirve tener la iniciativa por lo tanto lo primero que tengo que hacer es darle la gracia al director que está aquí a mi lado y al director del Virgen de la Esperanza dentro de un rato que vamos a estar allí siempre hacemos desde hace 15 años hacemos una actividad y siempre traemos contando con los más pequeños del instituto pero este año desde que conozco a Miguel y vi yo la película que fui a la inauguración creo que es una película de niños y creía que deberían de los niños pues que la vieran y además motivarse por si alguno de ellos quiere ser actor o quiere ser guionista o quiere ser productor Magnífica para nosotros Mar del Sur es un elemento ya de la familia de la casa elemento valioso es un soporte que nos permite hacer actividades complementarias con el mínimo esfuerzo por nuestra parte y con un esfuerzo y con una gran dedicación por Mar del Sur y por su presidenta cuando Ana viene aquí bien sabe que viene a su casa y nosotros nos sentimos muy honrados de ello y hoy más todavía cuando rompemos el maleficio de que nadie no es profeta en su tierra es decir tener a Miguel aquí tenerlo hoy tenerlo con los alumnos enseñarle su trabajo y saber que desde esta ciudad desde el campo de Gibraltar se pueden alcanzar metas que parece que están veladas y dedicadas para otras comunidades para otras regiones para otros países para nosotros muy importante Miguel además me ha vuelto a traer el recuerdo de hace más de 30 años cuando lo conocí con 19 él ha mejorado muchísimo yo obviamente empeorado pero él ha mejorado muchísimo y por supuesto se ha dedicado a lo que él siempre había preconizado a producir películas y a enseñarles enseñárselas a sus paisanos y que nuestros alumnos de bachillerato hoy tengan la capacidad de discernir cuáles son los proyectos que se trabajan y cómo es la vida en el mundo visto detrás de una cámara que no siempre es fácil los jóvenes estudiantes han tenido la oportunidad de realizar preguntas tanto al director Miguel Becerra como a parte del reparto de Aderrecho los jóvenes miembros del grupo una hora después actuarán el próximo jueves en el cuarto Festival Internacional de Jazz de Gibraltar pues en general pues una nueva experiencia porque en verdad casi nunca hemos tocado jazz fue un curso que hicimos en verano entonces hasta pues formarnos en el jazz y bueno que nos gusta la banda que antes se dedicaba al rock hace una inmersión en el jazz como grupo local ya que uno de sus miembros es natural de Gibraltar bueno nosotros vamos como grupo local porque uno de nuestros componentes forma parte de Gibraltar y entonces vamos allí un poco de segundo plano van músicos más especializados en el jazz los jóvenes componentes de entre 11 y 14 años han dado el paso y se están preparando para este significativo evento que acogerá artistas de la talla de José Feliciano no una competición más bien un festival para tocar y como se llamaba del jazz festival si del conservatorio de la niña bueno tenéis ya planteado que vais a tocar o que? si vamos a tocar cuatro temas que son de de Take Five All Blues Autumn Leaf y Watermelon Man que os gustaría finalmente después del festival uniros seguir como grupo planteáis la vida musical totalmente descompuesta o no? no seguir como grupo y ya metemos los temas de jazz que hemos hecho en el grupo de rock así tenemos más variedad tenemos una baraja más llena de colores soy barroquero o jazzero o no sé como se llama pues a mi me gusta de todo la verdad a mi me gusta la música de todo una hora después la noche de ayer fue la prueba de fuego en el centro de la línea para poner sobre el escenario su trabajo que suena así de bien de todo ¡Gracias!